En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Vas a ser umbral en mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, vives y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí y verte a mi lado en mi necesidad En dejarte ir o decir adiós, es morir en vida, es negarme a ti Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, me dejas que naufrague justamente entre ti Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, aderido a ti, entre cada tomo, entre cada célula, vives tú Todo lo llego